Vamos con Antonio Guevara, especialista en Derecho Laboral, Sindicalismo, Subcontratación, Juicios Laborales, etc. Arturo, un gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Un gusto estar con usted. A ver, yo mencionaba hace un momento, y también lo hice en mis 100 palabras este día en el Periódico Milenio, es una reforma laboral trascendental. ¿Es así? Es trascendental, si tomamos en cuenta que nuestra ley es de 1932 originalmente, hubo una gran reforma en el 70, y hasta el 2012 con el presidente Calderón hubo una reforma también muy amplia. Y esta en 2019 toca el tema sindical de contratación colectiva, de negociación colectiva y de los derechos de los trabajadores, en una forma muy importante, tan importante que consideramos que es como el día y la noche en materia colectiva sindical, ¿no? O sea, es que es mucho, muy importante. ¿Va a cambiar el panorama sindical? O al menos eso esperamos. Por supuesto. Si tomamos en consideración que en el mundo de los contratos colectivos de trabajo, hay estadísticas que establecen que cerca del 80% de los contratos son contratos no operativos, contratos de los que se llaman de protección, y solamente un 20% efectivamente se negocia con los trabajadores, con los sindicatos. Este 80% de contratos colectivos de trabajo van a verse, vamos a ponerle afectados o impactados con esta reforma. ¿Se acaban los contratos en lo oscurito, Artur? Antonio. Sí, se acaban los contratos en lo oscurito. Este es un gran acierto de esta reforma laboral. Así es, ya no hay de aquellas de las empresas que dicen, fírmale aquí, oye, déjame ver el contrato. No, nada más fírmalo. Dentro de lo muy importante es que los trabajadores van a tener un rol esencial en la negociación de los contratos colectivos de trabajo, tanto los nuevos como los contratos que se revisan anualmente. Esta iniciativa establece el voto personal de los trabajadores en relación a cada una de las modificaciones que se pretenden hacer en los contratos. Esto es algo que no se había visto en el país y que esta reforma les viene a dar un empoderamiento a los trabajadores que ahora sí van a conocer sus derechos, iban a conocer las negociaciones que se hacen entre empresa y sindicato, obviamente para beneficiar los derechos de los trabajadores. Tema importante, sin duda, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Correcto. Las juntas de conciliación han sido, desde mi punto de vista, maltratadas por la opinión pública, en algunos casos. Yo considero que no es necesariamente malo que existan juntas de conciliación o no considero que necesariamente con la existencia ahora de tribunales dependientes del Poder Judicial vaya a cambiar en gran cosa la impartición de la justicia laboral. A mí me parece que la existencia de representantes obrero y patronal abonaban a la tranquilidad sindical, a la tranquilidad laboral y a los convenios en los juicios de trabajo. Esta chamba ahora le va a corresponder a un órgano descentralizado que va a encargarse de la conciliación en forma previa a la iniciación de un juicio laboral. Estos son los cambios muy importantes. Así es. Y por último, Antonio, te pregunto, ¿debe de preocuparnos a los trabajadores que en esta reforma no se haya tocado el tema salarial y el tema del outsourcing? No, desde el punto de vista del salario me parece que no. Un tema muy importante en materia salarial, referiendo más salarios mínimos, se dio con la inauguración del gobierno del presidente López Obrador, en donde aumenta el salario mínimo. En el tema de su contratación, que está muy mal regulado en la reforma laboral del 2012, parece que no se toca. Sin embargo, hay ciertos artículos que a nosotros nos llaman la atención en donde esta iniciativa habla de los esquemas de simulación, en que en algunos casos se incurre para evitar que los trabajadores tengan derechos laborales. Me parece a mí que estos dos, tres artículos que hablan de esquemas de simulación pueden tener cierta dedicatoria a la subcontratación, aquella subcontratación dolosa que priva de derechos laborales y de seguridad social a los trabajadores. Sí, y que no le entran con los impuestos. Pero bueno, Antonio Guevara, te agradezco enorme y que no sea la última. Es un placer. Muchísimas gracias, Antonio Guevara, abogado, asesor empresarial y especialista en todos estos.